A tan solo pocos días de que se revelen los primeros bocetos del Sucurandumang 84 de Dragon Ball Super, las teorías fumadas no dejan de salir. Pero antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes porque ya llegamos a la meta de los primeros 50.000 suscriptores. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Así que ya te voy avisando que tranquilo en tu puerta tengo este papel higiénico humano porque tu tío Preca procederá a mostrarte a continuación Tres teorías fumadas o lo que podríamos ver en el próximo Mago 84 de Dragon Ball Super. ¡Oh, me vengo! Sin nada más que decir gente, comencemos de una vez. ¡Suéltame la intro papu! No me digas qué hacer. A tan solo pocos días de que se revelen los primeros bocetos del tan esperado Mago 84 de Dragon Ball Super, ahora es el momento de comenzar a mencionar las cosas que muy probablemente podríamos ver en este suculento capítulo. Y es aquí donde yo creo que veríamos tres acontecimientos muy importantes. Tres. La primera sería el combate de gas contra Goku y muy probablemente también con nuestro querido Vegeta. La segunda sería la posible aparición de Granola para el combate final. Y la tercera sería el plan secreto de emergencia que tendría L. ¡Wow, wow, wow, wow! Así que comencemos de una buena vez a profundizar más a detalle estas suculentas teorías. Eso me prende. El combate de gas contra Goku y Vegeta. Pues bien, para este punto debemos tener en cuenta que en mi opinión, una vez que gas llegue al planeta serial y busque a Goku para continuar con su pelea, en este caso yo creo que podrían ocurrir dos cosas. ¿Solo dos? La primera sería que nuestro querido Prota se encuentre inconsciente luego del tremendo impacto que sintió al momento de recordar a sus padres y muy probablemente el abuelo Monit esté curando sus heridas tanto como las de él como la de nuestro querido Granolongo. Así que cuando gas llegue muy enojado al planeta serial, nuestro querido Vegeta sería el encargado de hacer un poco de tiempo hasta que Goku recupere el conocimiento. Y la segunda sería que nuestro querido Prota no pierda el conocimiento y cuando gas llegue al planeta serial, ese se lance sin pensarlo dos veces para enfrentarlo. Generando que el abuelo Monit tenga un poco más de tiempo y pueda curar tanto a Granola como también a nuestro querido Vegeta. Y es muy probable que veamos a Goku con un nuevo power up y mejor domine su ultra instinto, ya sea con el Super Saiyan Blue o que lo veamos nuevamente activando el ultra instinto perfecto. Y de esta forma comprendería ahora si en que consiste el instinto como Saiyan aceptando quien es y de donde proviene una vez que logra recuperar todo su recuerdo. Pero no debemos descartar la posibilidad de que Goku al principio no lo recomprender al 100% como mejorar su ultra instinto y esto lo lleve a recibir mucho daño por parte de gas super mamadísimo con cuernitos. Y es aquí donde Vegeta podría entrar en acción ya con un poco más de energías gracias a la volumonit y lo podamos ver nuevamente junto a Goku activando su mega instinto. A lo que gas comenzaría a enojarse ya que este par no se rinden jamás y muy probablemente lo veamos liberando todo su poder al máximo y peleando contra estos dos con su 100%. Ya que no debemos olvidar que aún se desconoce el verdadero poder de gas que posee actualmente luego de haber pedido su deseo así que hasta la fecha todavía desconocemos todos sus límites. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que veamos a nuestro querido príncipe te uniéndose al combate final para tratar de vencer a gas super mamadísimo con cuernitos? No lo sé, tú dime. Déjame saberlo en la caja de comentarios. ¡Lo haré! La aparición de Granola Así es mi querido papucho, una vez de que veamos a gas madreando brutalmente tanto a Goku como a Vegeta y de que esté a punto de eliminarlos, muy probablemente Granola termina apareciendo y lo tome por sorpresa disparándole por detrás, lo dando así llamar su atención. Ya que para este punto del combate el abuelo Moni ya habría terminado de curar las heridas de Granola a lo que éste sin pensarlo dos veces se lanzaría al combate para enfrentar nuevamente a gas super mamadísimo con cuernitos. Y de esta forma veríamos a estos tres peleando juntos dando sus máximos esfuerzos para derrotar a gas pero aún así éste seguiría siendo superior. Y es aquí donde yo creo que podrían ocurrir dos cosas. ¿Solo dos? La primera es que Granola solamente haga un acto de presencia para evitar que gas elimine tanto a Goku como a Vegeta y después de esto gas lo ataque y lo deje nuevamente inconsciente. ¿Qué? Y la segunda es que Granola si tenga energías suficientes o una gran fuerza de voluntad para resistir nuevamente un combate contra gas. Pero debemos reconocer que si esto sucede el panorama no se ve muy favorable para nuestro querido Cerenciano así que si Granola vuelve al campo de batalla espero que no sea para ser la piñata de turno y lo veamos pelear codo a codo junto con Goku y nuestro querido principete. Generando que gas comienza a desesperarse por dicha situación ya que no puede concluir este combate tan rápido como él pensaba a lo que se terminaría mostrando un nuevo Power Up para eliminarlos de una vez por todas. Y de esta forma veríamos una nueva apariencia muy similar a su modo loquita y dejaría a todos completamente inconscientes y vulnerables. Pero es aquí donde yo creo que nuestro querido Prota al ser llevado nuevamente al límite y al estar a punto de morir competiría mejor lo que significa el instinto como se de Jin ya que llevaría nuevamente el otro instinto perfecto. Pero esta vez dicho estado estaría potenciado debido al desbloqueo que Goku obtuvo al momento de recordar todo su pasado logrando así aceptarle muchos golpes críticos a gas dejándolo gravemente herido. Y a pesar de que este se descontrole y terminó aumentando más y más su poder nuestro querido Prota seguiría siendo un terrible rompeovarios y dejaría a gas completamente lastimado y vulnerable listo para ser eliminado. Y de esta forma nuestro querido Goku sería con la victoria pero todavía quedaría una duda si es que este lo termina eliminando o y por el contrario lo deja con vida. ¡Tengo miedo! El plan de emergencia de L. Una vez que gas sea derrotado por nuestro querido Prota o por un ataque combinado junto con Vegeta y Granola todavía faltaría de ver cuál sería la reacción y accionar que terminaría siendo L en el caso de que su hermano sea derrotado. Y es aquí donde yo creo que podrían ocurrir dos cosas. La primera es que L acepte su derrota y para evitar que eliminen a su hermano este sería de pez este serial junto con él ya que este sabría claramente que no puede derrotar a nuestro querido Goku. Y la segunda es que L al ver que gas estaba siendo brutalmente mareado por nuestro querido Prota como de un instinto perfecto este le ordena a sus hermanos que regresen a su nave y activen al androide 7-3. Ya que a este personaje no le hemos visto desde el inicio de la saga y creo que ya es momento de que aparezca y que mejor momento que al final de este suculento combate. Ya que es muy probable que Goku le perdone la vida a los hermanos Hita y estos fiquen a escapar pero en realidad estarían activando a dicho androide y una vez que este despierte procedería a copiar los poderes de gas. Y de esta forma este androide iría a campo de batalla y atacaría sin previo aviso a nuestros queridos Protas y muy probablemente este androide aproveche el factor sorpresa y copie los poderes tanto de Granola como de Vegeta. Ya que Goku debido a su mejor dominio en su instinto podría evitar que este androide lo tome del cuello para copiar sus poderes. Y de esta forma nuestro querido Prota activaría nuevamente el nutricito perfecto para enfrentar al androide 7-3 pero obviamente que al inicio dicho androide sería más poderoso ya que tendría los poderes copiados tanto de gas como de Vegeta y nuestro querido Granolongo. Logrando así poner en aprietos a nuestro querido Prota pero es muy probable que Goku obtenga la ventaja ya que lo único que él tendría que hacer es acertarle un simple golpe en los cristales que este tiene en la cabeza. Claro a no ser que nuestro querido Granolongo aproveche un momento de descuido y le dispare a la distancia a este androide logrando así destruir sus cristales. Y de esta forma todo terminaría muy curiosamente tal y como inició esta saga con un disparo de Granolongo hacia los cristales del androide 7-3. Yo quiero de lo que fuma este tipo. A lo que L al ver que todos sus planes fueron destruidos puede que este termine huyendo junto a sus hermanos. O puede que L debido a su enojo intente eliminar a alguien ya sea al abuelo bonito o a Vegeta o también a Granolongo ya que estos se encontraban exhaustos. A lo que Goku o Granolongo contraatacarían para defender dicho ataque y de esta forma L terminaría siendo eliminado. Anota eso, anota eso. Dejando al resto de los hermanos Vegeta con vida incluyendo a Gas que se encontraba inconsciente y posteriormente este se convertiría en el nuevo líder de dicha organización. Excitante. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que veamos al androide 7-3 en acción en el combate final? ¿O crees que esta saga terminará una vez que Gas sea derrotado? No lo sé, tú dime. Déjame saberlo en la caja de comentarios. ¡Lo haré! Y si este video te ha gustado y quieres ver más sobre esta saga entonces regálame tu suculento like y suscríbete para que así te enteres cuando subamos un nuevo contenido suculento al canal del próximo capítulo. Y recuerda que el próximo manga saldrá el jueves 19 de mayo a las 10 de la mañana. Y recuerden chicos que también estoy subiendo contenido variado de videojuegos en mi canal secundario y haciendo directos suculentos en el canal moradito. Así que vayan a seguirme para que tenga su respectiva dosis de su tío Preca. ¡Lo haré! Hola, soy Goku y si este video les ha gustado los invito a suscribirse al canal de ¿Cómo es que se llama? Ah sí, los Precavidos y activar la campanita en todas para que no te pierdas de ningún video nuevo. Ah sí, y recuerda que tu like y comentario ayudan muchísimo al crecimiento de este canal. Sin más me despido ya que empiezo a sentir el ki maligno de Preca Black. Les mando un abrazo y un poderoso ¡Ame! ¡Ame! ¡Aaah! ¡Adiós amigos! ¡Qué buen servicio! Un agradecimiento muy especial para el artista John Super Z por permitir mostrar sus increíbles ilustraciones en este video la verdad muchísimas gracias. ¡Gracias! Un saludo para Daniel Aranda Marco Antonio Peñas Steven Gamer Lion Wolf Mauro Nicolás The Master Andrés Tello Jafet García Christopher Vera Michelle ESN Hueto Walter Domínguez DQ MOE Andrés Sebastián Leonardo López Aldo Doroteo Yael Super Géminis 2713 Rimmel Fernández Joseph Abraham Mustiment Kalef Josué Miguel Verreno Oscar Hu Mendoza Low Lower Federico Jiménez Paco Yerle Y Nacho NG Muchísimas gracias chicos sean todos bienvenidos al canal Muchísimas gracias por su apoyo por suscribirse al canal y comentar en el último video Y si tú si tú ¿Quién yo? Quieres seguir en el próximo video y quieres tu respectivo cocoro no olvides dejar tu comentario suscribirse al canal y activar la campanita en todas ¡Lo haré! Sin nada más que decir gente me despido y si quieres más noticias y contenido suculento dale click a cualquiera de estos dos videos que te dejaré en la pantalla Yo soy Brian Conley de Los Precavidos Un abrazo fuerte los quiero nos vemos en la próxima Bye Llegó un universo paralelo Goku entrena con Caulifla Casi